Departamento de Oruro, el Ministerio Público ha percutado y ha investigado distintos procesos penales por delitos de prevaricato a autoridades jurisdiccionales. Entre ellos tenemos seis procesos penales que ya tienen conocimiento los medios de comunicación que han sido instauradas contra el Tribunal de Sentencia Nº 2 de esta capital, dos procesos penales que a la fecha, después de hacer una investigación, el Ministerio Público ha encontrado y ha determinado que cuenta con suficientes elementos de convicción a objeto de poder sustentar una acusación. Es por eso que en estos dos procesos penales ya nos encontramos en una etapa de juicio oral y estamos a la espera de la iniciación del presente juicio. También tenemos un proceso contra la juez de mixta pública de instrucción de Salinas, que es la doctora Ruth Marta Herrera, quien tiene dos procesos penales acá en este despacho. Lo estoy sustanciando por delitos de prevaricato. Estos también nos encontramos en etapa preparatoria. Estamos a la espera de que se pueda llamar a una audiencia de aplicación de medidas cautelares. En un primer proceso penal, o en el que se ha iniciado, exignado con el número 5621, el suscrito fiscal de materia vio por pertinente simplemente hacer una imputación formal. Pero ante la existencia de un segundo proceso penal por prevaricato por esta misma autoridad, y al encontrar ya riesgos procesales de fuga, es que se ha dispuesto una detención preventiva. Estamos a la espera de la sustanciación de esta audiencia de aplicación de medidas cautelares, que la última vez se habría suspendido por inasistencia de todos los sujetos procesales. Entonces no estaban sus abogados. A ver, es menester también aclarar a la ciudadanía que estos procesos penales no percuten, o sea, no es que el Ministerio Público viene y de oficio comienza a investigar jueces. Por ejemplo, los últimos dos procesos que han devenido en contra del juez de ejecución penal, uno de ellos deviene de una obtención de información de la unidad de transparencia desde el Consejo de la Magistratura de Sucre, quienes han encontrado indicios de responsabilidad para poder denunciar. Y el otro proceso deviene de un proceso de control y fiscalización que ha realizado el Consejo de la Magistratura en el departamento de Oruro. Estos son los elementos de convicción en que el Ministerio Público ha compulsado con la ley, porque el delito de prevaricato es apartarse manifiestamente de la ley. ¿Qué nos quiere decir? Que determinamos o que se dicta una resolución que no está establecido en el procedimiento penal o en la norma establecida. Y es claro, con referencia al juez de ejecución penal, en el proceso por lo menos que yo estoy sustanciando, él otorga la libertad a un privado de libertad de suspensión condicional de la pena. Miren, agente. ¿Por qué botas la basura así? Tiene que deciclar. ¡Oiga! Señor, señor, esto es plástico. No, no. ¡Este es para deciclar, señor! ¡Pero su trabajo es llevar la basura! ¡Este plástico lo va a dejar el carro reciclador! Papi, ¿por qué estás discutiendo con el señor? ¡Le está enseñando a este su trabajo! No quiere llevar a ver toda la basura. A ver, ¿quién tiene la razón, hijito? ¿Este o tu papá? Papi, la razón tiene el señor. Porque en la escuela nos han enseñado que la basura se divide en tres. Orgánico, reciclable y no aprovechable. No, pues, hijito. A mí me tienes que apoyar. Yo soy tu papá. ¡Oiga! ¡Dájase a su hijo! ¡Recicle! ¡Aprendamos a deciclar! ¡Oruro te quiero más! ¡Oruro te quiero, niño!